Mi nombre es Magnolia Pereira, tengo 36 años y soy de Lanzarote. La verdad que no tenía muy claro en qué consistía, me lo planteé como una formación, lo recuerdo, y dije, bueno, nunca está de más aprender ciertas cosas, pautas que te pueden ir bien. No pensé incorporarlo en mí, no pensé, ojalá, era la intención, pero no sabía que se podía incorporar tan rápidamente a tus hábitos de vida, no lo sabía. Y tenía dudas de si daría un resultado a largo plazo. A día de hoy lo veo tan en mi día a día que creo que es imposible, a menos que me vuelque conscientemente en ello, pero es imposible que eso salga de mi día a día y de mis hábitos. Tendría que pasar algún acontecimiento muy importante para que eso se cambiara, porque, no sé, es ya un estilo. Diría que he vivido toda la vida a dieta. Sí, no, una semana sí, una semana no. Así constantemente, constantemente. Adelgazabas los dos kilos, tres kilos que te proponías o no. Pero luego volvías otra vez a lo mismo, porque la realidad es que no estabas adquiriendo hábitos. La realidad es que estabas diciéndote que comer a mediodía, que comer por la noche, que comer por la mañana, sin un porqué, sin un entender, terminabas el menú, a lo mejor habías adelgazado, y a lo mejor tenías un efecto rebote más o menos notorio, pero la cuestión es que no lo incorporabas como hábito. Y tú llegabas un día, terminabas la dieta y volvías, pecabas un día y ya seguías pecando una continuidad y otra vez te planteabas otra dieta al cabo de diez días. Y al final es vivir un poco esclavizada. Es que yo quería quitarme ya, o sea, quería adquirir conocimientos en cuanto a mi alimentación y conocer mi cuerpo. Y yo ya quería quitarme lo de dietas tan, no sé cómo decir, tan estáticas y a veces hasta poco personales. Quería aprender, quería saber que yo podía navegar sola, que yo podía, cómo volver a mi día a día más sano. Un día tenía una comunión, tenías un viaje, tenía etc. No tendría ningún problema y disfrutarlo porque comer de esa manera, bueno, que los menús lo puedes encontrar en cualquier viaje y te adaptas a lo que hay, a lo que quieres probar, los podías disfrutar y podrías volver otra vez a tu rutina sin ningún pesar y sin sentirte que te estabas castigando y sin sentirte que tenías que conseguir un objetivo de bajar kilos, etc., etc. No, quería aprender. Sobre todo quería aprender. A lo mejor de las primeras, que me explicaron los por qué, de muchas. Aparte de las pautas que te dan, que al principio tú dices todo esto, pero las llevo escuchando siempre, sí, pero yo creo que nunca estaban ordenadas. Me llamó muchísimo la atención, o me llama sobre todo ahora, la forma en la que sé preparar los platos. Que con cuatro ingredientes en tu nevera hago un plato y eso ha sido brutal. Y luego los por qué es de todo también. Porque te ayuda muchísimo a tomar conciencia de lo que comes y cómo lo comes y por qué. Y eso es, que si un día me lo salto o sé que esto no es la pauta correcta, no importa, sé hasta dónde me afecta, sé qué nivel quiero yo de libertad darle a ese alimento o no. Y mañana decido si eso lo compenso de alguna manera o no. Pues, no sé, el dulce me puede afectar de una manera, el alcohol me puede afectar de otra. Mañana sé que tengo que beber muchísima más agua o ese mismo día o, no sé, o cualquier tipo de cosas, de conocimientos que yo ya mismo me regulo. No me hace falta que alguien me diga cómo hago esto. Y ese aprendizaje ha sido brutal. Los platos y saber cómo regular. En la libertad y el... Insisto, porque... Bueno, como todo hábito que coges, al principio tienes un proceso de mucha voluntad, ¿no? Pero muy al principio. Luego, cuando tienes tus días más, menos, fuertes, porque a ver, son varios meses de aprendizaje y no todos los días te levantas con los mismos ánimos o te pasan los mismos acontecimientos y hay días que están más, menos bajos. Y te vas dando cuenta de cómo reaccionas tú a eso y nunca desistí de la meta porque, aunque tuviera un día abajo y me lo saltara, no pasaba nada, lo disfrutaba. Y veía como mi cuerpo eso se lo tomaba y de qué manera podía reaccionar a ello. Y tenía libertad, libertad para saltármelo, libertad para volver a él, libertad para... Y al final la lección siempre era la misma, seguir en el método. ¿Por qué? Pues porque realmente funcionaba, o sea, realmente seguir hábitos, cosas de una manera ordenada y saber cómo hacerlo estaba funcionando. Y por qué no. Es que la pregunta era, ¿y por qué no seguir? Es que no se me ocurría tirar la toalla. Puedes tener un momento que te apetezca más chocolate o menos chocolate o yo no sé. Pero la continuidad era fácil, era mucha libertad. La verdad que para bien, en general, o sea, a ver, no vivo con mucha gente. Pero por lo general, muy bien en mis acontecimientos familiares y cuando nos reunimos, me adapto mucho a lo que hay en la mesa o incluso me lo llevo o ellos se adaptan a mí. Y al final como de todo. O sea, es que realmente no es que no coma de nada, es que como de todo. Hay ciertas cosas que no me apetecen comer, pero bueno, como cualquier otra persona a lo mejor no le gusta la carne y va a un asadero e intenta comer pescado, yo no sé. No sé, es que como de todo realmente. No creo que en mi día a día me haya afectado. En mi vida social incluso hemos quedado para comida. Cuando he estado en una fase en la que he querido bajar peso, me he adaptado muy bien dentro de lo posible del restaurante. Y a lo mejor lo que más cuesta uno adaptarse, ¿no? Cuando te invitan a un restaurante y no sabes por dónde, qué vas a hacer o qué vas a elegir, siempre hay. O sea, siempre hay. Y yo diría que lo he adaptado muy muy bien. No me afecta, no sé. Para mí es igual que otra persona tiene azúcar y se tiene que adaptar a no comer postre. Y no sé, creo que ha sido sencillo. Sin duda. Absolutamente. Sobre todo porque también ya no lo digo solo por mí, porque la verdad que me gusta cuando hablo de las cosas. Si transmito la confianza de algo, ya no porque vea solo los resultados en mí, sino porque es que además veo todo mi grupo con el que yo he viajado en este camino de estos tres meses. Y tiene unos resultados brutales y con otras personas que también conozco he visto los resultados y he visto el post sobre todo, que es que la gente es lo que más teme. Y siguen ahí, siguen ahí, están estupendos con, es que es imposible no recomendarlo, insisto. Es al final comer lo que tienes en tu día a día adaptarte a cada situación, haciéndolo de la mejor manera posible con los conocimientos que tienes y siendo consciente de lo que estás comiendo. Y si eliges un día comerte algo que tú consideras más dañino para tu bajada o en el proceso que estés, no pasa nada, sabes perfectamente qué comer luego. Tienes otras miles de pautas que te llevan a equilibrarte y a regularte. Entonces, absolutamente. Es decir, que fue súper, súper, súper reconfortante. A ver, estaba ya muy poco, ya prácticamente ya yo me veía bien. Pero luego el sentir de todo el equipo que tienes también al lado, de todos los que te han visto en este, en mi caso, muy poquito tiempo, hacer este cambio tan brutal que yo iba navegando sin saber a dónde, casi a qué objetivo iba a alcanzar. Y cuando ya llegué a esa gran meta fue como, ¿he llegado? ¿En serio? ¿Ya lo he hecho? Y no me lo puedo creer, ¿sabes? Porque encima no es llegar a los kilos y ya está, es llegar de la manera que llegué, es llegar con una energía brutal, con el cuerpo más o menos tonificado como, quiero decir, como querido, porque no ha sido una bajada, sí, ha sido brutal, ha sido grande, pero ha sido paulatina. He vivido días de subida, días de bajada, días de más bajada, días que a lo mejor he bajado poquito y tú dices, guau, ¿sabes? A pesar de mis vaivenes que a veces digo, ay, me he estancado un poco, esta vez no, esta vez sí, he llegado, he llegado, he llegado antes de tiempo además y digo, no me lo creo, ya estoy aquí. Y bueno, fue genial, sobre todo el compartirlo con todos los compañeros que estaban en la misma sintonía, eso fue genial. Genial. Bueno, ese día empecé a incorporar recetas nuevas rápidamente. He sentido que tenía que implicarme un poquito en determinadas fases, pero te sales solo. O sea, tú vas viendo que un día te estancaste y dices, no, estos tres días próximos que tengo que pesarme dentro de tres días, pues el próximo día voy a bajar un poco. Pues yo creo que igual voy a adelantar un poquito más la escena o voy a incorporar un poquito más de verdura aquí. Tienes un equipo detrás que te va orientando si es recomendable o no para tus objetivos, etc. Pues yo creo que voy a cambiar esto. Es que encima vas aprendiendo y tienes resultados. Entonces digo, no es que sea dieta, es que ha sido compromiso conmigo misma. Y luego ya decido si yo quiero seguir en ese compromiso, que sí, porque es que al final ya lo tienes tan metido aquí en todo tu ser que ya es parte de ti, de tu día a día, de tu vida, que no he sentido dieta como tal. He sentido retos, pequeños retos que yo me iba poniendo día a día. Siento que somos un grupo de chiflados por el mundo que hemos llegado a una meta que nadie se cree lo de genial que nos hace sentir. Sinceramente, compartimos una meta, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo siento que compartimos mucho la misma energía. Lo digo de verdad. Ya no es los conocimientos y demás, sino es la energía. Compartimos la energía. Y bueno, aquí estamos disfrutando del final del camino y continuidad. Eso no hay ninguna duda, vamos. Sin duda, sí. Sí, sí. Para nada. De hecho, creo que la labor del método AME... La labor. El método AME no consiste solo en, te digo, cómo comer. O sea, además de estar acompañándote todo el día, somos solos humanos. En pocos días, en pocas horas, imagínate en tres meses o en más, si no tenemos pocos cambios emocionales en nuestra vida o incluso en nuestro diario, en nuestras rutinas, y que cada uno es un mundo, tiene unos horarios diferentes, tiene una vida familiar diferente, etc. Y tienes momentos en los que te vienes abajo, incluso hasta por circunstancias personales, que no tienen nada que ver con... Y obviamente eso repercute en cómo llevas el día, en si te apetece más o menos comer, o en la ansiedad que tengas. Y siempre hay un equipo detrás que te da unas pautas para cómo puedes afrontar ese momento. Y si es necesario, te inyectan ahí un poco de energía. Vamos, pero no te voy a decir que estás las 24 horas, pero casi, casi. Entonces, sola no puedes estar. Si estás sola es porque no levantas la mano para hablarte. Es imposible no estar sola. Bueno, yo acepté mi reto y lo conseguí. ¿Aceptas con el tuyo? Tienes o has tenido o probablemente tengas una vida de plantearte que quieres cambiar hábitos, etc. ¿Qué son dos meses, tres, cuatro, cinco los que te lleven para el resto de tu vida? ¿Qué supone eso? A mí me dicen que yo voy a dar una mirajita de mi vida, que no es darla, es disfrutarla. ¿Para tener unas consecuencias como esta el resto de mi vida? Perdona que te diga, pero yo no sé dónde está la duda aquí. Lo que es muy difícil explicarlo, porque hay que sentirlo. Yo no puedo transmitir, o si puedo, pero no puedo hacerte sentir mi energía, mis ganas, mi motivación. Ame es un método que te pone el pie en marcha, ¿vale? Y luego tú cambias muchas más cosas de tu vida. No te dicen qué cambiar, lo sientes tú. Yo tengo las energías y el atrevimiento ahora de apuntarme a 20.000 cosas que antes hasta me daban vergüenza o no me sentía capaz o no me sentía... Sí, no me sentía capaz, era quizás la palabra, ¿no? Porque digo, soy súper torpe, bueno... Ahora, no solo no me considero que sea torpe al inicio probablemente, sino que además me da igual si fallo, ¿sabes? Hay más cosas por hacer y creo que te cambia incluso en todo, ya no es solo en actividades físicas que yo pueda hacer, yo estudio también y hasta en esos momentos que te tienes que concentrar me ha ayudado, sinceramente. Al final todo está en la mente y el método Ame te pone un pie fuerte en el suelo para que tú empieces a trabajar tu mente, sinceramente. Empiezas por el cuerpo, ¿cuántos no nos han dicho que el cuerpo son hábitos y que influyen en todo nuestro ser? Empiezas por ahí, claro, pero ese es el empuje y para mí es un empuje fabuloso, sinceramente. ¡Gracias!